En redes sociales circuló un video en donde el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, inaugura las canchas deportivas del Centro de Reinserción Social de Apodaca. Durante el evento, El Bronco dijo entre risas a un preso que si le tenía el balón lo liberaba. De inmediato el video se viralizó en redes sociales donde los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. ¡Gracias!